Esta es la primera cámara salvavidas que se instala en Bogotá, exactamente en la avenida Boyacá, con calle 53. Funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cazando infractores. Ciudadanos que en sus vehículos se pasan los semáforos en rojo, exceden los límites de velocidad o viajan con el SWAT vencido. Este reporte de esta cámara llegará a un centro de monitoreo de la Secretaría de Movilidad, donde se le enviará el respectivo comparendo al infractor a su casa. Los comparendos económicos llegarán desde el 25 de noviembre y hasta esta fecha solo llegará una notificación. Serán en total 71 puntos con este tipo de cámaras.